Desde Casilda, ¿no? Bien digo Eran 60 kilómetros, no pensaron lo que iban a armar con Andriani Y armar una empresa de logística Pero la verdad que hoy vamos a hablar un poco de una empresa logística Pero una empresa logística que piensa en verde, como quien dice Que piensa en sustentabilidad Y que también, en esta época que transitamos de COVID-19 Que todos nos vamos reconvirtiendo Creo que ustedes se venían reconvirtiendo antes Y vamos a hablar un poquito también de todo eso Pero antes, déjame presentarte, Gaby ¿18 años en Andriani? Sí, no lo puedo creer Toda una vida, ¿no? Sí ¿Qué tareas empezaste a hacer cuando entraste a esa compañía hace 18 años? Tareas de, hacía análisis de normas y procedimientos Control de gestión, un poco de áreas de staff Dando soporte al negocio y bueno, esos fueron mis comienzos La verdad que... No, la verdad que no Y además cuando decía esa compañía Quise decir, porque no es la misma compañía de hoy En 18 años fue creciendo, fue mutando Y la verdad que hoy hablar de B2B, B2C Yo creo que la familia Andriani cuando hacía esos 60 kilómetros No tenía ni idea del B2B, del B2C De tener una empresa de logística tradicional De tener un correo De una logística integral Y además También ser la logística de los Juegos Olímpicos de la Juventud Cuando se realizaron en Buenos Aires ¿Qué significó para la compañía ser la empresa de logística De los Juegos Olímpicos de la Juventud? Como decía un compañero nuestro Trabajar en logística es como tener muchas vidas ¿No es cierto? Porque de repente te encontrás transportando elementos Para que un atleta se luzca en un juego olímpico O como nos tocó participar en procesos de elecciones Algo tan importante Una obligación, un derecho Una fiesta cívica Así que bueno, en el caso de los Juegos Que fue en el año 2018 Ahí le buscamos la vuelta Hablando un poco con el Comité Olímpico Con los representantes De compensar un poco el impacto que iba a generar El transporte de los distintos puntos De las distintas sedes Desde el aeropuerto El transporte de los elementos de los atletas Así que ahí fue nuestra primera experiencia En capacitar a los choferes Siempre uno cuando dice Vamos a trabajar con huella Uno testea una metodología Pero también lo que quiere es Si va a compensar que sea la huella La menor posible Con lo cual ahí trabajamos Con capacitaciones a los choferes En temas de hábitos Conducción racional, etcétera Y bueno, fue una gran experiencia Porque después con la Fundación Banco de Bosques Compensamos el impacto Que se había generado de este operativo Así que muy buena experiencia Gabi, ahí cuando planteamos la entrevista Cuando coordinamos esta entrevista Primero, por supuesto, agradecerte el tiempo Que nos vas a destinar En esta Semana del Ambiente Y uno de los puntos era Hablar de logística verde Hablar de nuevas tecnologías Y combustibles Pero cuando hablamos de logística verde Es un título Para la venta Digamos De este De este tránsito De este bloque Que vamos a transitar Pero también es hablar De una transformación Dentro de la logística No solo en el mundo Sino también en la Argentina A nivel servicios Han incorporado vehículos eléctricos Han traído otro tipo de vehículos ¿Cómo incorpora Andriani Equipamiento para entender Nuevas tecnologías Para trabajar con nuevos combustibles También trabajar con vehículos eléctricos Dentro de la Argentina? Bueno, bien dijiste Dentro de la Argentina Porque no hay recetas universales ¿No es cierto? Y a veces Cuando uno innova Cuando uno trata De implementar nuevas tecnologías A veces tiene Se da algunos porrazos Se golpea Y tiene que aprender El tema es evolutivo Quizá antes de tener La primera El primer utilitario eléctrico Pasamos por Por otra metodología Por una motocar rosada Que ya era más limpia En cuanto a emisiones Pero no era Son pasos que uno va dando Y además los pasos Tienen que ser Como pequeñas pruebas pilotos Para demostrar Que esas tecnologías No sirven Como bien decías No hay una receta única Tampoco en tecnología Siempre que estemos hablando De transporte Tenemos que atar un poco Esas tres patas De procesos De personas Y de tecnología ¿No es cierto? Tenemos Por muchos años Mucho Mucho que recorrer También en eficiencia energética A veces Ahorrar combustible Y reducir emisiones Está a la vuelta A la esquina Hasta el alcance De la mano Con cambios En los procesos En la forma En que optimizamos La carga De las unidades En cómo un transportista A nuestros socios En este tema En cómo conduzan Racionalmente Así que no es solamente Implementar una nueva tecnología Sino hacerla Inteligente Esa tecnología Y que se comunique Porque la terminan Manejando las personas Porque termina Siendo parte De un todo ¿No es cierto? Así que sí Dimos unos primeros pasos Con vehículos eléctricos Dimos pasos Con la bicicleta eléctrica Con un montón De alternativas Para ir testeando Qué es lo que mejor Tenemos para cada proceso Gabriela Ahí Perdona Hicimos una prueba Con algunas unidades De media distancia Nosotros les decimos Chasis Son unos furgones De media distancia Y con un vínculo Con un equipo técnico Hicimos un esquema híbrido Para que funcionen A diésel Y a gas Así que esto también Es algo Que funciona En otros lugares Pero uno tiene que probarlo Y amigarse Con la tecnología Para ir a escala ¿No es cierto? Ahí justamente Mientras agradecemos A la gente Que se va incorporando A la charla Había una pregunta Y qué Qué beneficios Ustedes encontraron Al incorporar Vehículos eléctricos Creo que incorporaron Una camioneta Eléctrica Qué beneficios Encuentran A nivel logístico Y también A nivel ambiental Bueno Sí Ya incorporamos Seguimos incorporando Ahora Tenemos cuatro unidades Pero Lo bueno De ese ejercicio Pablo Es que Cuando compramos Las dos primeras camionetas Hicimos Una prueba piloto En su momento Con el gobierno De la ciudad Para Para tratar de aprender De la tecnología Para documentarla Para sacar puntos de equilibrio Cuando convenía una tecnología En detrimento de otra Cuanto era el repago Pensemos que son vehículos importados Que el contexto El buy-bend El dólar Todo tiene que ver Para que esa tecnología Sea escalable Como te decía Y primero Los beneficios Es Muchos Y te digo De comentarios Directamente De los conductores Que son Protagonistas absolutos Siempre decimos Que los han entrevistado Serán nuestros rockstar Nuestras estrellas de rock Porque Los paran en la calle La verdad que el vehículo eléctrico Tiene Todavía un largo camino Que recorrer En Argentina No es solamente el vehículo Sino son las estaciones de carga Son un montón De complejidades Pero La experiencia fue muy grata Porque Son vehículos Más limpios Y más cuando se usan En distribución urbana Que es Zonas densamente Congestionadas de aire Y polución Y contaminación Con lo cual Ahí el beneficio Es el doble Entonces Un poco Redondeando Tenemos beneficios ambientales Son muy eficientes A nivel de emisiones No tenemos ruido Piensen que es un vehículo Imagínense Déjense Llevar un minuto 40.000 50.000 Vehículos eléctricos No solo De distribución Vehículos personales Buses eléctricos Chile es pionero En tener Buses de transporte Eléctrico El nivel de De ruido Que se disnuje Casi a cero Con lo cual Sumamos Contaminación sonora Reducción en la contaminación ambiental Los beneficios Son Incluso Son más seguros Los conductores Nuestros socios Nuestros transportistas Nos dicen que Es casi Ni siquiera Es un auto automático Es como manejar un karting Porque van Van tan Se relajan tanto En cuanto a la conducción Que van pensando más En lo que pasa en el entorno Y de hecho Están más alertas A cuestiones de seguridad vial Así que como te decía Los beneficios Fueron Por donde los mides La verdad Que es importante Que ustedes Vayan incorporando Este tipo de vehículos Y además Cuando vos decías En Argentina Pero Los posiciona también A nivel mundial Como una de las empresas Que va incorporando La tendencia Que en el mundo Se aplica En este tipo De tecnologías Y además En este tipo De combustibles alternativos En este caso Sería eléctrico Pero también En buscar El camino Hacia la logística verde Y cuando hablamos De buscar el camino Y esto creo que Te va a interesar más a vos Porque sos el que ha viajado Has buscado el camino En función de Entender Que piensa el mundo En materia de sustentabilidad El año pasado Vos pudiste ir A la COP25 En Madrid Y esto ya Te saco Te saco de Andriani Pero si vamos a Gabriel ¿Cuál fue la experiencia De Gabriel Pérez En esta visita A la COP25 Y empezar a entender La sustentabilidad Con Digamos La mesa chica Donde juegan Las grandes empresas Y donde las grandes empresas Empiezan a entender El camino a tomar Después vamos A la bajada de Andriani Pero primero ¿Qué te pasó a vos Personalmente? Bueno Fue un Un shock Un cachetazo En el buen sentido Básicamente Lo que entendí ahí Es que Se respiraba Un sentido De Urgencia Pero en el buen sentido Y no Yo participé Más que nada En sesiones Del sector privado Participé En sesiones Del sector privado Relacionadas al transporte O sea fui a buscar También Un poco De contexto Y ahí Se empieza a hablar De No se habla De cambio climático Se habla De crisis climática Y se habla De la necesidad De que El cambio climático O la lucha Contra el cambio climático Va a ser El esfuerzo Que más Coordinación Y colaboración Va a requerir Desde la historia De la humanidad Y ahí también Aprendí un poco Que Muchas empresas De primerísima Línea Están Como acelerando La acción Asumiendo compromisos Públicos Pero Basados en ciencia Me quedó mucho También Ese concepto De Que el mundo En esa acción De colaborativa Que te mencionaba Es Organización De la sociedad civil Gobiernos Privados Emprendedores Ciencia Academia Necesita Una articulación Genial Y que También va a necesitar Mucha asistencia financiera Las empresas Que quieran Reconvertir Sus procesos Van a necesitar Mucho apoyo financiero Que ni siquiera Yo me animo Pablo A dimensionarlo Pero realmente Es mucho La asistencia Y por eso El mundo privado Empieza a hablar De Rendir cuentas Con métodos Validados Internacionalmente Métodos que Un organismo Financiero Un banco Puedan Prestar A una empresa Que rinde cuentas Transparentemente En cuanto a temas Sociales Y ambientales Y cuando una empresa Usa una metodología Globalmente probada Tiene más chances De usar Esos estándares Para demostrar Que ha mapeado Sus riesgos En temas ambientales Y también El concepto De que Mapear riesgos En forma temprana Te termina Abriendo oportunidades ¿Cierto? Con lo que hablábamos Cuestiones muy Por ahí Bajando la realidad Pero Muchas ciudades Europeas Empiezan A asumir Compromisos Para Definir Zonas Neutrales De Misiones O sea Glasgow Madrid Roma X cantidad Dicen Mirá que en el 2025 Un vehículo diésel No entra Entonces es una señal De alerta gigante No solo para una automotriz Sino también Para un operador logístico Y anticiparse a eso Ahí tengo un alto Y digo Lo que veo yo Es que Primero Es como quien dice Te rompió la cabeza Si bien vos tenés Una formación En todo lo que es Sustentabilidad Medioambiente Es como que Te sentaste en la mesa Del sector de empresas Y entraste A ver que La realidad del mundo Va por otro lado Como vos decís Hay un ámbito Muy colaborativo Pero digo Y pregunto Cuando llegaste A la Argentina Lo tenías que bajar A la realidad De una empresa Logística De la Argentina ¿Cómo fue el apoyo? ¿Cómo fueron Bienvenidas Estas ideas Que vos traías De Europa En este caso De Madrid Y cómo la compañía Empieza A entender La sustentabilidad Y empezar A participar Porque Siempre se dice Que para bajar Estos conceptos Tiene que haber Una decisión Clara De la dirección Y acá creo Que está La pregunta Clave Vos venías Con todo Ese bagaje ¿Qué pasó Cuando llegaste A la Argentina Y te sentaste En la mesa Con la gente De Andriani A discutir Estos temas? Sí Muy linkeado Pablo Lo que comentaba Recién Es que En esa Asistencia Financiera Que el mundo Va a necesitar Van a aparecer Los impuestos Al carbono El precio Al carbono O sea Este concepto De que Contamina Paga Es una realidad En muchos países Y inexorablemente Más tarde Más temprano Va a llegar Porque Realmente Hay que Es tan drástico El cambio Que si no También tienen Incentivos Y se empieza A financiar La contaminación De una forma Un poco más Acelerada No va a pasar Esto a mí Me permitió Nosotros Con el equipo Comunicación Y sustentabilidad Con el que trabajo Con Vero Zampa Presentamos Nuestra estrategia Ambiental También En el Directorio Y ya empezamos A ponerle Un precio Al carbono Interno O sea Empezamos A Jugar Seriamente Con Un costo Y con un precio Para que En la contabilidad De Andriani También la variable Ambiental Esté No solo Para que Para que se Crezca como Organización Responsablemente También en ese Sentido Entonces Como decía Bajear la realidad Argentina Donde En noviembre Un proveedor Nos hizo una propuesta De una unidad Un utilitario Nativo A GNC Que también Es un buen paso Porque no Estamos hablando De conducción Autónoma O sea También hay muchos Pasos previos Que dar Hay una matriz Energética Argentina Que va a tener Sobre abundancia De gas Entonces Hay que ser También Coherente Y realista Con las posibilidades Del país Y con El aumento Del dólar Esa matriz Ya cambió Con lo cual Un poco Respondiendo A tu pregunta Pablo Empezamos a instalar También este tema En la discusión Del directorio De decir que No es gratis Crecer A cualquier costo Sino también Hay que empezar A meter la variable Al momento De decir La construcción De un nuevo depósito O incorporar Nueva flota Y también La variable ambiental Este presente Así que bueno Es un buen camino Que tomamos Ahí están preguntando Cómo Se inserta La logística En ese sentido Con respecto A lo que se habla Mucho Que son las Smart cities Porque has traído Bastante ese concepto De afuera ¿Cómo se inserta La logística En este tema? Mirá Genial Las smart cities Para bien O para mal Pueden ser un motor De Cuando una ciudad Crece descontroladamente También va A traccionar A que el transporte Crezca descontroladamente No sé si me explico Lo que quiero decir Es que cuando una ciudad No se planifica Cuando Hay Son ciudades Muy monocéntricas Como nos pasa Con Ciudad de Buenos Aires Y no se planifican Adecuadamente El transporte Público De pasajeros Y la logística De bienes Y de paquetería Va a sufrir Esa consecuencia De esa mala planificación Esa es La nota negativa Si querés Y la nota positiva Es que bueno Ya no se discute Que las ciudades Van a concentrar El 70% De la población De menos de 20 años Con lo cual Hay una gran oportunidad Ahí también Pero tiene que ser Colaborativo Pablo Si no se diagrama Una ciudad Pensando En que millones De habitantes Van a Querer tener Calidad de vida Calidad de aire Pero también Alguien nos va a tener Que abastecer De bienes Y servicios Y la logística No entra en esa discusión Que es una discusión Muy relevante Va Va a sufrir Las consecuencias De una mala planificación Son conceptos Muy muy relevantes Y que se correlacionan Muy bien El planificar Una ciudad inteligente Porque recordemos Que una ciudad inteligente Es la que puede dar Mejores estándares De calidad de vida A sus habitantes ¿Cierto? Así que es muy Muy relevante ¿Vos crees que El COVID-19 Este virus Que nos tiene A maltraer Que nos tiene Confinados En esta cuarentena ¿Vos crees que Nos va a hacer ver Estas variables Y nos va a hacer Entender también Algunos temas Porque por ejemplo En este caso Positivo Ha crecido El e-commerce Ustedes se venían Organizando ¿Vos crees que Nos va a hacer ver Estas variables Estos temas? Sí, claro La nota Con datos también De la Cámara Argentina De Comercio Electrónico Que lo que pasó En estos meses Fue un crecimiento Que se esperaba Para los próximos Dos años Con operaciones Que se triplicaron Eso por un lado También fue algo Que generó Mucho impacto Para la empresa Nos tuvimos que organizar Creo que Con ese rol De abastecimiento Que tiene Porque la logística Fue un servicio esencial Desde el primer día Eso es importante También comentarlo Porque nunca paramos Y tuvimos que hacer Protocolos Y tuvimos que Adaptarnos Para cuidar A las personas Que no podíamos Trabajar Desde nuestra casa Transportistas Distribuidores domiciliarios O sucursales Para rápidamente Para darles Para darles Certeza Darles herramientas Para poder cuidarlos A ellos Y a las personas Con las cuales Se interactuaba Con lo cual El COVID Obviamente Como pasó En el planeta Fue un cimbronazo Que nos generó Esa dinámica nueva De la explosión Del comercio electrónico Pero también Puso en el centro De la escena El cuidado De la persona Así que Eso nos deja Un buen aprendizaje Y también Como aprendizaje Que nos deja Es que todavía Participo en varios Foros de logística Y más yéndome De Andriani Y más a nivel macro En toda Latinoamérica Y desde donde Tengo datos Por ahí no De otros países Del mundo Pero el uso Del transporte público Por miedo Por temor Por restricciones Cayó a menos De la mitad O sea El servicio Del transporte público Es un servicio esencial Hay que cuidarlo Hay que sostenerlo Hay que mantenerlo vivo Y esto hace Que más particulares Usen el auto Con lo cual Esto también Impacta en la logística De distribución Porque vamos a tener Quizá más saturación De auto Quizá El teletrabajo El telestudio Compensen un poco Todavía no podemos ver eso Pero también Eso es un impacto Para la logística Porque vamos a tener Que competir Con más vehículos En la calle Con lo cual Un poco Reflexionando Con lo que vos decís El COVID Nos deja Un montón De oportunidades Pero también Un montón De expectativas Con respecto A cómo va a cambiar La lógica De distribución En las ciudades No sé Si contesté Un poco No, no Si seguro Y aparte Justamente hablábamos De este crecimiento Y la verdad Digamos Este COVID-19 Que nadie lo esperaba Es como que Nos agarró a todos De sorpresa Todos dicen Que el libreto Se está escribiendo Sobre el escenario Y ustedes también No tenían por qué Quedar Fuera De esa Confusión Que la llegada La llegada tan rápida Del COVID-19 De la Argentina Es como que Eclosionó Pero Recién hablábamos De que han crecido Con el comercio electrónico Hablabas De las emisiones Y la huella Y la huella Que ustedes están pensando Dentro de la empresa Y ahí justamente Me están preguntando Si los clientes Piden rendición De huella Entienden De comprar Ya una logística Sustentable En vez de una logística Tradicional Sí, claro Nosotros tenemos Más hablando Del B2B Y los clientes Corporativos Nosotros somos El eslabón Del ciclo de vida De esos clientes Clientes Muchas multinacionales Que tienen Sus propios Compromisos Asumidos Respecto A bajar huella Con lo cual Tibiamente Hace unos años Nos pedían Nos preguntaban Si medíamos Y ahora básicamente Tenemos pedidos De cómo te comprometés Para reducir ese impacto Con lo cual Sí, tenemos Medición de huella Para clientes A pedido Y la realidad Es que Dentro de esos clientes Como te decía Hay algunos que Como empecé la charla Con el concepto De Madrid Del sector privado Que asumen Compromisos Ante Naciones Unidas Con nombre Y con número Para lograr ese No superar ese Uno grado y medio Ya no se habla De dos grados Del acuerdo de París Se habla del 1.5 ¿No es cierto? Entonces cuando estos clientes Que se comprometen Y dan compromisos Con metas auditables No es un compromiso Que queda escrito En un post Sino que tienen Que rendir cuentas Con la baja De esas emisiones En forma periódica Le golpean la puerta A su operador Logístico Sea en el país En el país en que se encuentre Para decir Vos sos mi socio Yo necesito Que seas mi aliado Porque yo no puedo Bajar emisiones Hasta cierto punto Si vos no me acompañás Así que sí La respuesta es Cada vez son más Los que nos piden Medición de huella Y por eso estamos Trabajando en un modelo De datos Con un equipo De IT interno Para poder Que nuestros propios Sistemas transaccionales Y operativos Nos den la huella Por envío Como un valor agregado De gestión Y también De rendición De cuentas Gabriel Vos recién a la pasada Mientras respondías Esta pregunta Volviste a hablar De Madrid De la COP25 Usted cuando se sentaron Ya en esta mesa Del sector Privado El sector de empresas Como Andriani Ya empezaron A participar Con alguna asociación A nivel logística Mundial Y empiezan A bajar ya Conceptos Y metodología Desde el mundo Hacia la Argentina Porque me parece Que ustedes Han sido los pioneros Los primeros En ir desde la logística A buscar Elementos De sustentabilidad En una COP Sí Claro Uno Cuando está en una empresa En un área de sustentabilidad Es muy normal Que cada cliente Que cada uno Venga con su estándar Está lleno de estándar Si son metodologías Y organismos De rendición de cuentas De todos los colores Que se te ocurra Y uno también Como empresa Tiene la disyuntiva Y va a decir O respondo a cada uno Con su protocolo Con su forma de trabajo O empiezo a asociarme Y a buscar estándares Que sean validados A nivel global En ese sentido Nosotros encontramos En el CDP En el Carbon Disclosure Project Una plataforma Que quizá obviamente No está de más contar Que nació por pedido De un cliente Pero empezamos a ver Que el CEATS Y un montón de organismos La promovían Como uno de los estándares En rendición de cuentas Sobre emisiones Más importantes Y estando en la COP En la cumbre Más que ya nosotros Habíamos empezado A reportar en CDP Nos invitaron A formar parte De una alianza Liderada justamente Una alianza Bien digo Entre la Secretaría De Energía de Francia Y el CDP Para probar Y testear Nuevas metodologías Nuevos ajustes Y Este grupo Eligió A nivel global 15 empresas De oil Gas 15 empresas Del sector cemento Y 15 empresas De Logística y transporte Y nosotros Fuimos seleccionados Para Recibir un assessment Y Poder también Nosotros Desafiar y testear Nuestros métodos internos Para corroborar Que vamos en un buen camino Así que Estamos re contentos Porque Donde se están discutiendo Estos temas Vamos a tener Un intercambio Muy fluido De experiencias Y metodologías Entonces Doy por entendido Que ustedes están Reportando al CDP Y van a empezar A reportar Las acciones De toda la compañía Sí Totalmente Y Pablo Sumo Que Medio en paralelo Nos llegó Una invitación De André Y también Tiene sus orígenes En la actividad postal Hoy ya logística No se puede Descindir tan fácilmente De una tarjeta De crédito Un paquete Una carta Documento Es logística Pero dentro De la Unión De las Naciones Unidas El organismo Más viejo Más antiguo Mirá vos Que dato De Naciones Unidas Es la Unión Postal Universal Y la Unión Postal Universal Donde están Todos los correos Oficiales Del mundo Tiene una plataforma De emisiones Porque también Reconoce que Como sector Como organización Sectorial Tiene mucho impacto Y hace unos años Publicó una Plataforma Y esta vez Le abrió la puerta A los privados Y Andriani Al menos en la Argentina 100% seguro Que es el primer Operador privado En haber Testeado Y completó Esa plataforma Así que también Está muy bueno Esto de Demostrar De hecho Dato anecdótico Pablo Probando la metodología De la Unión Postal Universal Y nuestra propia Metodología Llegamos a un número De huellas De inventario Muy parecido Así que Es la satisfacción De que uno va probando Y está haciendo bien Las cosas La verdad que Cuando hablabas Estaba pensando Y vuelvo Al inicio De la charla En el año 45 No se imaginaban De estos temas Creo que A nadie se le Pensaba en la cabeza Medir huella Entender Carbono Y tampoco Entender que la compañía Va a tener un crecimiento Tal Porque hablamos De transporte Hablamos de logística Tradicional Hablamos de correo Hablamos de logística Integral La verdad que El crecimiento De la compañía Va acompañando También El crecimiento A nivel Sustentabilidad Me parece que El desafío En tu sector Hoy Es muy grande ¿De qué magnitud De empresa A nivel empleados Estamos hablando? ¿Tenés el número ahí Más o menos Aprox? Es una charla De amigos Más de Debemos estar En 5200 5300 Sí Número Número exacto No, no Aprox ¿Y la flota De vehículos Aprox También? También Creció Y estaremos En unos 2200 2300 Vehículos Todo un desafío Yo te hago tirar Estos números Para que la gente Que nos está Escuchando Tenga la magnitud De la empresa Y el volumen De movimiento Porque la mayoría De esto Vos lo decías Son 2000 y pico De vehículos Que están Recorriendo Rutas Que están Haciendo trayectos De entrega De De cargas De tarjetas Es decir Que hay que entender Que manejar La huella Y la sustentabilidad De una compañía De este tipo No es fácil Tamaño De desafío Tenés ¿No? Sí Y además Que cuando Participás De estos eventos Como el que hablábamos Recién Para un europeo Promedio Ya 600 kilómetros Es como un número Como una Larga distancia Importante Y acá Nosotros Tenemos unos Recorridos Gigantes Así que Sí Son Un montón De diferencias Vos estás Haciendo un trayecto Madrid Italia Y ellos Están moviéndose Ahí a 20-30 kilómetros La verdad Que eso Que marcabas También Es muy importante Y por qué También marcar Esta Esta magnitud De empresa Más allá De la sustentabilidad O sí Porque Uno de los temas Es cuidar a la gente Con este COVID-19 Con esta cuarentena Me parece Que la premisa Fundamental Es cuidar A los nuestros Y cuidar A los de afuera Eso creo que pasa En toda industria Y me parece Que ahora cuando se empiece A flexibilizar Va a ser Mucho más El compromiso Del cuidado Porque va a haber Mucho más Movimiento A nivel Protocolos ¿Cómo se han manejado? Entiendo que de seguridad Higiene Y ambiente Se venían manejando Pero me parece Que hay protocolos Especiales En esta época De COVID-19 ¿No? Sí Bueno En la empresa Dato De colosamente Tenemos una comunión Bastante Importante Entre ciertos departamentos Cierto mencionaba Seguridad Higiene Salud Ocupacional Calidad Es como Tratamos de trabajar En forma Bastante unida Y como te decía Tuvimos que escribir Como nunca paramos Como no tuvimos Un pequeño recreo Para sentarnos A escribir Como si fuera Un procedimiento Sino que rápidamente Tuvimos que armar Protocolos No solamente Cuestiones operativas Sino abastecernos De insumos básicos Hacerlos llegar A todas las sucursales Del país Pensá que Y también Mi hermana Vive en Barcelona Y me iba anticipando Una semana antes Lo que iba a pasar Me decía Se vi el tapabocas Obligatorio Y vos acá Lo testeabas Y decían No, eso es imposible Un barbijo Que se use más de una vez Bueno Todo era tan dinámico Que hasta La OMS O el Ministerio de Salud Es como que Iban también aprendiendo Con lo cual Nosotros rápidamente Tuvimos que armar Esos protocolos Como bien decías vos Poniendo en el centro No solo la salud física Sino también La salud emocional Nos han dado charlas Médicos especializados Seminarios Y webinars internos Para también Contener Al que está en la calle Como al que está En la casa Al lado de su familia Que se siente Medio sapo Otroposo Diciendo Dónde me siento Dónde Cómo hago Para trabajar Entonces También el tema Emocional Fue una carga Muy importante Pero usted decía Volviendo al protocolo Hicimos unos estándares Para como No solamente cuidar Tomar la temperatura Un colaborador Un transportista Sino también Al cliente Que se acerca A una sucursal De cercanía Y en ese sentido Tuvimos que aprender Cómo descartar Un huarte Cómo descartar Perdón Un barbijo Para siempre Tener el máximo cuidado No solamente Entendiendo que Yo tiene un residuo Y después Viene un proveedor Que gestiona el scrap Y también Tenemos que darle Seguridad a él O tenemos que hacer Una entrega Y tienes una entrega Segura Para un destino Para un domicilio Con lo cual Con lo cual En esta mirada Sí cumplimos Un montón De protocolos Que incluso Fueron ejemplos Se compartieron Con cámaras sectoriales Así que eso también Es algo muy positivo Cuando vos dejás Ni me atrevo a decir Que es una Una ventaja económica No solo es un tema De cumplimiento legal Sino que es algo Que tiene que darse A conocer Como una mejor práctica Lo antes posible Así que Trabajamos mucho en eso Sí justamente Lo que vos decías Este tipo de protocolos Esto hay que compartirlo Porque es Cuidarnos entre todos Y la verdad Las cámaras En ese sentido Son los primeros Que pueden Divulgar rápidamente Hacia todos Los negocios Y hacia todo el sector En este caso De la logística Gabriel ¿Vos crees que Después de este COVID-19 Más allá de este envión Que han tenido Con el comercio electrónico La logística No solo en el caso de ustedes Porque ustedes lo vienen viendo Pero la logística en general A nivel mundial Y a nivel argentino Va a poner Mucho más foco En todo lo que es Sustentabilidad Medio ambiente Entendiendo De la huella Entendiendo De nuevas tecnologías Porque Todos Todos los sectores Se están reconvirtiendo Ustedes al ser esenciales No le cambió mucho Pero entienden Que va a haber un cambio Y que va a haber Más volumen también A nivel logístico Por esto del Comercio electrónico Sí Lo dijo una vez Un médico Que dio una charla En Andreni Y no es que yo venga Tenga la visión Por ahí Más Apegada A los temas ambientales Pero Yo estoy convencido Que La pandemia Es un reflejo Del cambio climático Y del avance Del hombre Sin límites En la naturaleza Ni siquiera No estoy hablando Del COVID Pero hay virus Y bacterias Milenarias Y con cientos De millones de años Que viven En ciertos ámbitos Donde en algún momento Había un mutuo acuerdo Donde el hombre Ya no se metía Y esto ya No se respeta Con lo cual Ojalá Pablo Que sí Me parece Que Vuelvo a lo mismo El cambio climático Es una gran emergencia Global Y ojalá Que Que estos nuevos hábitos Se tomen lo mejor De esos hábitos Para que realmente Quede un planeta mejor Yo tengo Tengo la duda Razonable Si una vez Que esta maquinaria Se vuelva a activar El hombre Va a ver El ser humano ¿No? Va a haber aprendido algo Ojalá que sí Pero claramente Por ahí no me atrevo A ir tan a lo global Pero sí La nueva materialidad ¿No? Si bueno Estamos entregando Más domicilios Estamos atomizando Estamos generando Más scrap Vamos a tener que Repensar algunas cosas Porque hay nuevos impactos La nueva realidad Va a dejar Como te decía Quizá Ojalá me equivoque Pero en el temor Al transporte público Se saturen Las autopistas de autos Hay cosas que Cada región Va a vivir a su manera Entonces tengo Por ahí esa reserva De cómo va a quedar Esto Ojalá que Que sí Que algo quede Obviamente De aprendizaje En este tema Está claro Que este COVID-19 Nos puso un montón De cosas sobre la mesa Las malas Y las buenas Las buenas Es que Vamos a tener que entender Un montón de cositas Que tal vez Nosotros que estamos En el tema Lo vemos Y lo vamos entendiendo Pero había mucha gente Que no lo tenía En su órbita Pero también Este COVID Que nos propone Ayornarnos De convertirnos A nosotros Nos pasa Fijate Hoy Estamos haciendo Una entrevista Vía Instagram Yo hace Un año atrás Dos años atrás No se me imaginaba Juntarme contigo A hacer una entrevista De estas características Pero es lo que hay Y lo que también Hoy Ayuda A divulgar Este tipo de cosas Pero cuando yo decía Logística Cuando a veces Te reflejo A nivel mundial Es porque me parece Que ustedes Hoy como empresa No tienen nada Que envidiarles A las grandes Que se ven en el mundo O que se ven en las películas ¿No? FedEx UPS Me parece que hoy Comparándolos Están a esa altura ¿Vos cómo ves? Bueno Gracias Sí Nosotros no Tratamos de compararnos Siempre con los mejores Desde que Bueno Vero Sampa Se unió al equipo Le dimos también Otro Explícale a la gente Que tiene Verónica Sampa Porque nosotros Yo sé quién es Pero el que nos está Escuchando Claro Me lo tomé Como una charla Mano a mano Me lo tomé en serio Por lo menos Si estaba más relajado Está muy bien Está muy bien Es la gerenta De comunicación Y sustentabilidad De Andriani Con quien yo trabajo Y obviamente Entendió De entrada Que la materialidad Pasaba por temas De emisiones Por temas De Los temas ambientales Al menos Y enseguida Tratamos de Ponernos a tono Con estos mejores Estándares No solo Vuelvo a lo mismo Ahí dice Hola Ahí está Apareció Y dice Hola Y qué bueno Dice Ojo que escucho Pero entonces Le voy a decir Lo que estaba pensando Antes que aparezca Es que Qué bueno Que Como vos decías Los temas de materialidad Los temas de emisiones Lo tiene alguien Que también Se encarga De la comunicación De la empresa Porque entiende La apertura Hacia afuera De mostrar Este tipo Estos temas Y empezar A trabajarlos Y porque yo Te puse Cuando te decía A nivel comparativo Con estas empresas De nivel mundial Porque también Lo que quiero Para ir cerrando Que estamos llegando Al final Es empezar a entender Más allá De lo que nos mostraste Hacia dónde van En materia De sustentabilidad Porque siempre Las empresas Tienen objetivos Y proyectos A mediano Perdón A corto, mediano Y largo plazo ¿Cuáles son Hoy los objetivos A corto, mediano Y largo plazo Que vos decís De acá 20-25 De acá Agenda 20-30 Con ODS Tengo que cumplir Bueno Sí Y Pablo Esto Como comencé Es una pregunta Que se están haciendo Las Las petroquímicas Las cementeras Las El planeta No va No va a resistir Este ritmo Por mucho tiempo Y Como te decía Tienen que Haber una reconversión De procesos Como a una escala Nunca vista Por ahí uno habla Yo estoy más Tengo un sesgo Más hacia El transporte Hacia Pero la economía Circular También Madrid Se escuchó mucho De que es la llave De al menos Un 23% Reducción En emisiones Globales O sea Esto de repensar Todos los procesos Desde que se extrae Materia prima Hasta que termina El desecho En el cesto De residuos De un domicilio Con lo cual Me parece que Este comentario De cierre También abarca No estoy desviando El tema Pero Para la logística Como te decía Es Empezar a entender Que Tiene un Exponencial De crecimiento Como actividad Enorme Lo mostró Nos jerarquizó Digo Ni mis padres Ni mis abuelos Han llegado a vivir Una pandemia En esta categoría O sea Imagínate A nivel de escala Temporal Con lo cual Nos jerarquizó En ese contexto De servicio esencial Y si te quiero Dar un comentario De cierre Te diría que Que este mapeo Que como el CDP Y estas metodologías Que nos ayudan A mapear riesgos Y oportunidades Van a ser que Y atado también A las ciudades A las smart cities Va a ser que Todo tiene que ser Colaborativo O sea No hay una estrategia Como logística Que no sea pensada Con gobiernos Con emprendedores Con No puede haber Un crecimiento Que no sea planificado Considerando el entorno Así que Va a requerir Un esfuerzo De mucha investigación Mucho desarrollo Mucha creatividad Pero también Consensuado Con el entorno Si no No va a ser Sostenible En el tiempo Si aparte Fíjate Lo que vos decías Lo decías Al principio Y también Ahora También Está pasando El transporte público Una política pública Dentro de la ciudad Buenos Aires Que se trabajaba En una línea En un sentido Hoy Después del COVID-19 Hay que reformularla Porque tal vez El transporte público Hoy Hay que reformularlo Con más Con más espacio Tal vez Ha ganado la bicicleta En ese sentido Es como que A todos Este COVID-19 Nos hace reformular Pero qué importante Que ustedes estén pensando En una agenda 2030 Y que estén pensando Hacia futuro Gabriel Creo que Hemos recorrido Todos los temas No sé si te quedó Algo pendiente Contarnos O alguna primicia Que no nos escucha Vero Zampa A nivel sustentabilidad Si no nos escucha Nadie Que aprendió A usar estos canales De Instagram Hace 5 minutos Cuando vos me enseñaste Imagínate Y estoy bastante relajado No, la verdad Que bueno Agradecerte Porque bueno Viste Es parte también De las nuevas metodologías De llegar a la gente Imagínate que Ahora estamos Saliendo por el Instagram Nuestro Estamos saliendo Por el Instagram De la radio Estamos en YouTube De la radio Y después esto Se cuelga también En otros canales Así que Es la manera nueva De procesar La información Y de dialogar ¿Te quedó algo pendiente Ahí de sorpresita O Vero Zampa No te deja hablar? No, no, no Me da mucha libertad Nunca diría Lo contrario No, creo que Barrimos varios temas Pablo Me gustó mucho Me sentí muy cómodo Este mensaje Final De que hay que estar atentos Para que esta nueva normalidad Deje algunas virtudes Más que vicios Así que Bueno Ojalá que Siempre En temas ambientales Creo que Que hay mucho por hacer Y Bueno Nada Agradezco este tiempo Y Bueno Eso es todo Quedate tranquilo Fijate que los comentarios Ahí dicen Muy buena entrevista Excelente charla Gracias a los dos Yo te vuelvo a agradecer A vos por este tiempo Y la verdad Hay que cerrar con esto Primero tus 18 años De experiencia Empezaste con procedimientos De calidad Pasaste por la gestión De la empresa Y hoy te ocupas Del desempeño ambiental De la compañía Y la verdad Lo que dije al principio Esta empresa Que hoy tiene 75 años En ese año 45 Donde una familia Transportaba Cargas Desde Casilda A Rosario Solamente 60 kilómetros Entender que Todo se puede lograr Que puede haber crecimiento Porque Hoy la familia Ha crecido La verdad Que Andriani Es una mega Empresa Dentro De la Argentina Es uno de los referentes De transporte Pero también Ese crecimiento Que tiene que ser Sostenible Y cuando hablo De crecimiento Sostenible Hablo No solo del económico Porque todos Tienen que tener Rectabilidad Pero si entender Lo social Vos lo marcabas Dentro y fuera De la compañía Con el cuidado Y por supuesto De lo ambiental Que es La premisa Que hoy vas cumpliendo Vos Cuando hablas De huella Cuando hablas De gestión Así que Gabriel ¡Gracias!